Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, un abrazo para todos ustedes. Mi nombre es Otoniel Zapata y estamos aquí en el canal UZ Producciones contándoles un poco de las fracciones del libro Oasis de Gonzalo Gallo González. Bienvenidos. S.O.S. Hablando menos, oramos mejor, decía San Agustín. Y orando más, sufrimos menos y amamos de verdad. Cada día hay más personas que pasan del rezo a la oración. Su plegaria la hacen con el corazón y no únicamente con los labios. Santa Teresa de Ávila asegura que la clave de la oración está en amar mucho y no en hablar mucho. Orar más que decirle a Dios lo que queremos es saber qué es lo que Él quiere de nosotros y hacer su voluntad. Así como en una catástrofe se lanza el S.O.S., el hombre sale del naufragio cuando en silencio ora para servir gracias al poder de esta trilogía. Silencio, oración, servicio. Se sabe que el éxito económico del Japón también se debe a la oración. Los japoneses dedican buen tiempo a la plegaria. Lo que nos hace falta para dialogar con Dios no es tiempo, sino interés y motivación. El mejor libro para orar es el Evangelio. El mejor maestro, Jesús. El mejor camino, la interiorización. El mejor logro, la paz del corazón. Amor y estrés Las enfermedades del corazón son cinco veces mayores entre los norteamericanos que los japoneses. Un estudio al respecto anota como motivo principal las relaciones amistosas de los japoneses. La industrialización no ha desterrado en el Japón a la sana convivencia, el compartir y las buenas relaciones. Según los investigadores, el convivir amistosamente reduce las tensiones, suaviza los conflictos y alivia el corazón. La actitud de aquellos que se aíslan de los demás y no crucen sino un fugaz saludo, incluso su familia, alimenta el estrés. Amar a los demás como a nosotros mismos no es pues solo un precepto religioso, sino el secreto para gozar de buena salud y vivir mejor. Si no queremos extraviarnos en el desierto de la soledad, avivemos las relaciones amistosas y hogareñas. Nuestro corazón lo espera. No solo el ejercicio físico previene los ataques cardíacos. Quienes aman tienen un buen corazón, tanto física como espiritualmente. Muchas gracias.